La pandemia hizo que la era digital se acelerara de manera considerable y con ello obligatoriamente hubo un cambio en algunos maestros que se negaban a ser menos digitales y más análogos. De forma apresurada y sin la posibilidad de decidirlo, la pandemia hizo que los profesores cambiaran sus tizas y tableros por la virtualidad. Para ser sincera, no fue un proceso fácil, muy difícil para las familias, muy difícil para nosotros los maestros, acoplarnos a lo que de pronto muchos no estábamos acostumbrados. Y es que en la primera fase de la pandemia hubo temor y angustia porque muchos profesores no se habían visto en la necesidad de integrar la tecnología al aula de clase, pero al finalizar 2020, de 50 millones de colombianos, 35 se tuvieron que conectar a Internet. Aproximadamente del 61% de las personas están conectadas hoy a Internet. Aprendí muchas cosas, aprendí de la necesidad, aprendí del dolor, aprendí de la desesperación, aprendí que pude estar dando un consejo, una orientación en el momento que me necesitaron muchos estudiantes. Como Blanca, muchos profesores se vieron obligados a fortalecer sus competencias en TIC. Ahora se preparan para guiar a sus educandos por medio del modelo de alternancia. ¡Gracias!